En internet encontramos este video, se llama El Baile de la Cruz y sucede en Nueva Italia, Michoacán, hace 6 años, nos sorprendió descubrir en el fondo a un sujeto armado que parece no tener relación con la escena, pero la violencia que se vive aquí mismo hoy en día no es ninguna coincidencia, hace algunos días la nota del desarme de las autodefensas en Nueva Italia inundó las redes y los medios de comunicación, lo acompañaban cientos de videos en donde los sujetos armados eran esta vez la escena principal, nos preguntamos cómo saber si las autodefensas representan las demandas legítimas de paz y justicia, y pensamos que no depende de sus armas, sino tal vez de la manera en que se organicen, de la autonomía que mantengan del gobierno, pero sobre todo en que no se conviertan ni las convirtamos en la imagen que reproduce la espiral de violencia que tiene herido a este país.